¿Qué es el conflicto bélico en sí? En el otoño los campos de Ucrania se llenan de barro y se llenan de lluvia y en el invierno se llenan de nieve y se llenan de hielo. Por lo tanto, podemos prever que es un conflicto que va a tener una duración media-larga. Por otro lado, tenemos también lo que es la crisis humanitaria, que es lo que Europa está viendo con mayor peligro. Ya tenemos casi 8 millones de refugiados en Polonia, Rumanía y otros países del este de Europa. Todo indica que este número puede incrementar con el drama humano que eso conlleva. Desde la Segunda Guerra Mundial no veíamos riadas de personas abandonar Ucrania o abandonar sus casas, como estamos viendo ahora mismo en Ucrania. Por otro lado, desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de defensa, la Unión Europea va a tener que tomar decisiones estratégicas de suma importancia. Por otro lado, desde el punto de vista de la energía, la Unión Europea va a tener que tomar conciencia de su mayoría de edad. La Unión Europea ya no puede depender de un vecino rico en hidrocarburos, ni tampoco de un aliado, como puede ser Estados Unidos, rico en exportación de gas producido a raíz del fracking. Por lo tanto, la Unión Europea ha tomado conciencia de que debe ser independiente. La independencia puede venir por las renovables, la independencia puede venir por un buen reparto de las fuentes de abastecimiento de gas y la independencia puede venir también con lo que es la autonomía por medio de centrales nucleares, que es un debate que está ahora mismo muy candente en la Unión Europea. Por lo tanto, eso va a llevar tiempo y va a llevar también decisiones de calado para la Unión Europea para llegar a esa precisión y a esa independencia. Por otro lado, tenemos que ver en un panorama mayor, en un tablero todavía mayor, lo que está pasando en el Estrecho de Formosa, lo que está pasando en las aguas que separan Taiwán de China. La visita de Nancy Pelosi ha puesto más fuego todavía y ha echado más fuego a las relaciones entre China y Taiwán y a las relaciones entre China y Estados Unidos. Esto va a tener un claro impacto en las relaciones económicas, bilaterales, comerciales entre Estados Unidos y China. Pero también, por desgracia, va a tener también un impacto en lo que son las medidas medioambientales y de sostenibilidad que venía aupando Estados Unidos con el apoyo de China. China ya ha dicho después de la visita de la Presidente de la Cámara de Representantes norteamericana que va a parar todas las colaboraciones que tiene con Estados Unidos, incluidas las de medioambiente y las de políticas de sostenibilidad. Por lo tanto, esto va a tener también un impacto no solo en las relaciones bilaterales, sino también en lo que son los acuerdos multilaterales donde están presentes Estados Unidos y China. Por lo tanto, estamos en un panorama inquietante desde el punto de vista de las relaciones económicas y geostratégicas, pero también apasionante desde el punto de vista del estudio de todo lo que está pasando, porque desde el final de lo que fue la caída del telón de acero, no hemos vivido una época tan convulsa como esta. Bueno, la guerra, yo creo que tenemos que ser conservadores a la hora de pensar que el conflicto bélico se va a extender en el tiempo. Estamos viendo que los avances del ejército ruso en el este, en la región del Donbass, son avances lentos. Que la exportación de armamento por parte de Estados Unidos al ejército ucraniano hacen que el adversario abatir por parte de los rusos sea cada vez más fuerte y esté cada vez mejor entrenado y mejor equipado. Estamos viendo también que en verano, que es cuando se suelen producir las grandes ofensivas, están en relativa a calma chicha. Todavía queda mucho buen tiempo y todavía queda mucho verano y parte del otoño. Y también la lógica militar nos lleva a pensar que cuando llegue el otoño y el invierno las posiciones se estancarán. Por lo tanto, tenemos que ser conservadores a la hora de pensar que el conflicto se va a extender. Debemos ser conservadores también del impacto de las sanciones. Las sanciones europeas nos limitan a la importación de crudo y nos limitan también a la importación de derivados del petróleo. No a aquellos países que lo reciben vía oleoducto, pero sí a otros países, como puede ser el caso de España, que lo recibimos vía marítima. Ahí sí que hay una sanción en vigor. Por lo tanto, las sanciones, salvo que haya un cambio de paradigma, que no parece que vaya a haber un cambio de paradigma a medio o largo plazo, en lo que son las pretensiones rusas sobre Ucania y mucho menos la devolución de lo que son los territorios obtenidos en esta campaña militar, pero también aquellos que Rusia obtuvo en el 2014, pues parece ser que las sanciones seguirán en vigor. También es verdad que todas las sanciones que han sido impuestas por la Unión Europea lo han sido con vocación de medio y largo plazo y, salvo cambio de paradigma, se han ido manteniendo. Esto nos lleva a pensar que la inflación que ha tenido como fundamento o como pilar el conflicto de Ucrania con la Unión Europea, no solamente en el precio del petróleo, no solamente en el precio del gas y de la energía en general, pero también en lo que son los productos agrícolas, como consecuencia de la escasez de fertilizantes y de la escasez de cereales y otros productos que vienen de Rusia, pues nos hace ser conservadores también a la hora de pensar que nos va a ser más complicado obtener algunos de estos productos. Todo ello, desgraciadamente, sumado a que las líneas de abastecimiento, los supply chains, todavía no se han recuperado al 100% del impacto del COVID, y que ya antes de que empezara la guerra del conflicto de Ucrania, en febrero, a finales de febrero, ya teníamos escasez de determinados productos y teníamos también un aumento de los precios en determinados productos, sobre todo aquellos que venían del Asia-Pacífico y se habían encarecido los costes en los fretes de transporte, en los buques, en los seguros y un largo etcétera, los que hacían que exportar un contener desde China fuera tres o cuatro veces, en el mejor de los casos, más caro que antes de la pandemia. Por lo tanto, todas estas circunstancias han hecho que nos estemos ahora mismo en niveles de inflación, en el caso de España, que no veíamos desde 1985. Y en Francia pasa lo mismo y en otros países europeos. Por lo tanto, tenemos que prepararnos también para un invierno inflacionista. Y el problema no es solo la inflación. El problema es que podemos tener una crisis desde el lado de la oferta y una crisis desde el lado de la demanda. Por lo tanto, podríamos vernos abocados también a una estancación. Es decir, que hay una inflación y al mismo tiempo un estancamiento económico. Desgraciadamente, el FMI ya ha visado y ya ha pegado recortes a la economía americana y a muchas economías europeas, y también a la economía china en lo que eran las previsiones de crecimiento, que eran buenas, porque estábamos recién salidos de la pandemia y las previsiones eran que hubiera unos aumentos en los PIBs importantes. Sin embargo, la campaña en el conflicto ucraniano ha paralizado y ha recortado todas estas previsiones y ha disparado la inflación. Por desgracia, son las clases medias, las pequeñas y medianas empresas, quienes sufren estas subidas. Los gobiernos, entre ellos el español, han tomado medidas de tope de precios y han tomado medidas también de subvención, por ejemplo, la gasolina. Sin embargo, los niveles interanuales de inflación en los meses de abril, mayo, junio han seguido disparándose e incluso han ido creciendo. Y los niveles de inflación de junio son todavía mayores a los de mayo, pese al tope del gas y pese también a lo que han sido las subvenciones en el carburante. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para que este conflicto y el tiempo que lleve este conflicto tenga un impacto severo en lo que son las condiciones a niveles de inflación y a nivel de crecimiento económico, que por supuesto afectarán a la economía, pero sobre todo y por desgracia a las clases medias. Bueno, China al principio tuvo una posición relativamente cautelosa y, por supuesto, ellos tienen sus reivindicaciones territoriales, como es el caso clarísimo de Taiwán, pero sin embargo, lo que fueron sus manifestaciones con respecto a Rusia fueron cautelosos. Sin embargo, lo que fue la cumbre de la OTAN en Madrid, donde asistieron invitados delegaciones de gobiernos como Japón o Corea del Sur y otros gobiernos de la región del Asia-Pacífico, nos dieron a entender que no solamente se habló del conflicto de Rusia y Ucrania, sino que se habló también de muchas otras cosas que tenían que ver con la situación de Asia-Pacífico y en concreto con la situación de Taiwán. China ahora mismo es la clave y parte de la solución al conflicto de Rusia y Ucrania para paliar sobre todo esa inflación. Si Rusia nos ha llevado una inflación de casi el 10% intermensual, China nos podría llevar a unos niveles de inflación casi de tres veces más, porque realmente la dependencia que tiene la Unión Europea con respecto a China son mucho mayores que los que tienen con respecto a Rusia. Por lo tanto, el estar incitando un poco a ese oso dormido que ha sido hasta ahora China, es algo que los europeos no nos podemos permitir. Sin embargo, sí que es cierto que a raíz de todo este conflicto que hemos estado viviendo en Ucrania a raíz de la vulneración de la soberanía ucraniana por parte del ejército ruso a finales de febrero, han llevado a la Unión Europea a depender en materia de energía y en materia de seguridad de Estados Unidos. Y ha llevado también a una pendulación de la posición europea con respecto a China. Estados Unidos ha pedido a la Unión Europea, como contraprestación a esa dependencia cada vez mayor y a que Estados Unidos se alinee con la Unión Europea en su estrategia territorial y en su estrategia de política exterior y seguridad común respecto de lo que está pasando en Ucrania, a pendular hacia una posición más proamericana en lo que a China se refiere. Por lo tanto, en esa cumbre de la OTAN, que tuvo lugar en Madrid, ya se hizo una declaración conjunta donde los representantes europeos ya señalaron a China como el gran desafío para la OTAN. Por lo tanto, es curioso que una alianza atlántica que se constituye sobre todo para proteger a Europa en su día de lo que eran las pretensiones territoriales de la Unión Soviética, a dar declaraciones sobre una parte del mundo que está fuera de su ámbito de actuación. Pero fue así. Esto nos lleva a pensar que Estados Unidos va a conseguir que la Unión Europea abandone esa política de neutralidad que hasta ahora ha venido teniendo con respecto a China y con respecto a la situación en Taiwán y con respecto también a lo que fueron las protestas en su día de Hong Kong, donde Estados Unidos impuso sanciones a las administraciones y a determinadas empresas chinas y a determinados representantes y políticos chinos. Y sin embargo, la Unión Europea no impuso ningún tipo de sanción y se mantuvo neutral y buscó nuevos puentes con China por el propio interés europeo. Esto parece que esta vía en política exterior va a ir siendo menor y por lo tanto la Unión Europea va a estar cada vez más alineada o se prevé esté cada vez más alineada con respecto a China. Si Estados Unidos sigue provocando a China con actuaciones con las que hemos visto de la señora Pelosi, donde no sabemos si tenía un mandato del Gobierno de Estados Unidos, que parece que no, por las declaraciones del propio señor Blinken y por las declaraciones de la propia Casa Blanca. Y seguimos un poco haciendo esas declaraciones en Estados Unidos con respecto a la defensa de Taiwán ante un posible ataque chino, pues bueno, lo que estamos haciendo un poco es jugar, estamos encendiendo cerillas en un polvorino fumando cigarrillos en una gasolinera. En cualquier momento, cualquier accidente podría pesar. China ha desarrollado una tecnología de misiles nueva, que son los misiles hipersónicos, que han puesto también en guardia al ejército norteamericano, porque es un tipo de tecnología que es muy difícil detectar y además es muy difícil eliminar. Y esa primacía que ha tenido Estados Unidos con la séptima flota en lo que son las costas del mar de China, del estrecho de Formosa, el sur de Japón, las aguas coreanas, pues bueno, ahora parece que se pone un poco más en evidencia con estas nuevas tecnologías de China que podrían poner en peligro a esos grandes portaviones nucleares que patrullan esas zonas y que despliegan una capacidad de ataque y de disuasión muy importante. Por lo tanto, también el juego desde el punto de vista de lo que son los avances tecnológicos y de lo que son los avances militares están cambiando en esa región del mundo. Japón, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, está invirtiendo grandes cantidades de su PIB, sobre todo en la marina y en lo que son defensas costeras. Corea del Sur sigue replanteándose la presencia de los 50.000 soldados norteamericanos que hay en la península, que le hacen también un objetivo bastante apetecible, no solo para Corea del Norte, sino también para China. Y Estados Unidos ha cerrado filas claramente con Taiwán. Entonces, todo esto tensa mucho la situación. Las reivindicaciones rusas con respecto a Ucrania son parecidas a las que tiene China con respecto a Taiwán, con una diferencia fundamental. Taiwán no es miembro de las Naciones Unidas. Por lo tanto, esa protección que en su día Ucrania planteó en sede de las Naciones Unidas por ser un miembro de pleno derecho, Taiwán no podría hacerlo. Y Taiwán, además, no es reconocido por muchos de los estados actuales. Por lo tanto, en ese sentido, tiene una dependencia todavía mayor, no solo en derecho internacional y en política internacional, y de defensa de Estados Unidos. Pero Estados Unidos ha trazado lo que se llama una línea en la arena, que dicen los norteamericanos, que es la defensa de Taiwán, y que Taiwán no pase a engrosar lo que conocemos como la China continental. Pero estamos en una situación muy tensa. No habíamos vivido una situación tan tensa desde 1996, desde que el presidente de Estados Unidos visitó la isla. Y, bueno, esperemos que los motivos que haya tenido la speaker Pelosi para visitar con esa delegación del Congreso la isla de Taiwán hayan sido suficientes o hayan sido lo suficientemente buenos como para justificar todo este aumento de tensión, que ha tenido un clarísimo trasfondo en lo que han sido los mercados internacionales y lo que han sido también las posiciones del resto de los jugadores internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!